Amigos televidentes, ¿cómo están? Un gusto enorme poderles saludar. Hoy es domingo de resurrección. Hoy quiero comentarles que el Rey de Reyes ha resucitado, tal como lo indica la Iglesia Católica. También quiero comentarles que ya en pocos minutos saldrá la procesión. Estará recorriendo las principales calles y avenidas. Aquí, pues, está ya la Policía Municipal de Tránsito. ¿Qué tal, Inge? ¿Está bien por acá? Ahí está. Vamos, tranquilos. Aquí estamos ya, entonces, todos están... Ya por ahí viene Landa, según lo indica el padre, que hoy, pues, se hace presente por acá. Y ya, pues... En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, amén. Jesucristo, tú que has resucitado, y has resucitado en el corazón de cada uno de los cristianos. Hoy te pedimos que sigas iluminando nuestra vida y nuestros corazones, para que podamos ser luz de ese Cristo resucitado a todos, para todos los hermanos. Pedimos para que nos acompañes en este recorrido, y que seas tú el que vayas iluminando la vida de tantos hermanos y hermanas. Vamos a dirigirnos al Padre, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líranos del mal, amén. También a nuestra Madre Santísima, dirijamos este saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor resucitado nos acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí debo de lugar, espacio a Hernanda, por favor, para que venga acá, donde están los monaguillos. Ahí viene Hernanda, Jesús resucitado, que en este momento sale de la iglesia, católica, del barrio San Nicolás, estará recorriendo las principales calles de avenidas, y luego se dirige, hacia la iglesia San Antonio de Padova, ahí viene Jesús resucitado, en este momento, es una alegría total. ¡Gracias! ¡Gracias! La imagen de Jesús resucitado, estamos viendo en este momento, que se va a dirigir, hacia la iglesia católica, San Antonio de Padova, para allá, ahí se muestran, la imagen de Jesús resucitado, ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros, a través de nuestras plataformas, de Canal Ojo y Retalteco, la imagen de Jesús resucitado, se va por toda la novena avenida, por toda la novena avenida, luego a... la novena avenida. ¡Gracias! 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 Por ahí van las diferencias, pequeñas comunidades, comunidad Santa Ana, pequeña comunidad Santo Tomás, apóstoles, bueno, diferentes comunidades van por acá, tal como lo vemos, pues hay diferentes pequeñas comunidades que se han hecho presentes para este recorrido de Jesús resucitado, que se dirige hacia la iglesia San Antonio de Padua, en este momento que ustedes ven la transmisión a través de nuestras plataformas de canal Y pues las que estamos aliadas también, el 101.1 como también canal Gómez APC y otras plataformas que están ahí Ader Publicidad también, gracias a la casita de Angie, frente a las gaviotas, Grupo Soluciones Créditos, Préstamos y más, casa musical de todo para equipar su hogar Para nosotros, cuando no tenemos moto, vamos a cortar y luego nos dirigimos hacia la iglesia católica, donde estará el ingreso de la imagen de Jesús del resucitado